Estamos en la veterinaria con Ismael. Hace unas semanas empezó a convulsionar y se pensó que tenía moquillo por los síntomas, sin embargo se le hizo el examen de moquillo y dio negativo y después se le hizo otro examen y dio positivo erlichiosis, que es una enfermedad que transmite la garrapata. Ahorita se trajo a la veterinaria porque está postradito y se quiere hacer todo lo posible por salvarlo después de lo que le ha tocado vivir. Está deshidratado y no se levanta y no queremos simplemente darnos por vencidos con él y se trajo a hospitalizar a la veterinaria en donde le puedan administrar los medicamentos y el suero que él necesita y pues estamos esperando lo mejor por él y esperamos también la ayuda para poder pagar sus gastos. Él es un angelito y merece la oportunidad de seguir luchando por él.